Vale, hola, creo que funciona todo bien Vamos a hacer el primer directo con mi nueva cámara Con mi nueva cámara Que hoy sí que sí No me puedo mover mucho, vayamos a tonterías Pero bueno, aquí estoy Joder, no me parece súper extraño mirar hacia allí Y no hacia aquí Vale, el chat Bueno, que tengo cámara nueva Se me ve jugando Hostia, no se me ve, no se ve La Xbox Vamos a mirar por qué Ahora sí Tengo que ir toqueteándola porque está como muy en... Está cuadrada O sea, la... El cuadra es cuadrado, no es rectangular ¿Sabes? No es rectangular Con lo cual es algo extraño Pero bueno Para el comienzo está guay, está chulo Y bueno, la calidad es infinitamente mucho mejor Se me va a ver el setup data mucho más guay Bueno, una locura Muy guay Y en otro momento puedo activar la otra parte Voy a bajarla un poco Porque está esto a... Ahí, me lo pone ahí Y bueno, seguimos con esto Que teníamos una inflación del coponcio No sé si tenemos cosas No, por lo que sé, no No tenemos nada Que vender Con lo cual la pena que ir sea A la... A la mazmorra Y la mazmorra pues ya Conseguid objetos Y seguid vendiendo Y nuestro próximo objetivo ¿Cuál era? Vamos a ver Vamos a ir repasando aquí ¿Qué tenemos? En villa Tenemos esto de 70.000 Que esto no Y luego vimos en tiendas Que hay cosas que... Pero que no me hacen falta ahora mismo Los robos vendidos en esta caja de show Y yo tendríamos el 60% de descuento Es que no me... Como mucho esto, ¿no? Esta expansión de tiendas Ya de escaparates nuevos Más espacios decorados Y un nuevo punto de mercaderos Donde pueden recibir Pedidos de los clientes Esto sí Pero esto ya Como que no me... No me hace falta Luego, la tienda que vi de este De Hawker Tampoco me... Me llama mucho la atención Las cosas que tienen La verdad No... No va a ser algo prioritario Y luego... Entonces, aquí sí que tenemos algo Que es esto Queremos llegar a 44.000 monedas A 44.000 monedas Para conseguir... La mejora de... La mejora de este... De esta armadura Y luego ya serían las bot... Bueno, no... Tenemos botas ya, ¿no? O sea... Sí, sí, tenemos las botas mejoradas Sí, sí Botas de tela Lo que no sé si... Que si puedo... Encantarlas Pero no las voy a encantar Me voy a guardar el dinero Para poder... Conseguir... 44.000 Para la armadura Que yo creo que con la armadura Ya podríamos optar Ya podríamos optar a... No diré... A conseguir... A pasarnos la segunda mamorra Así os entende a directo Y ya ves violencia... Violencia entre las familias de mi casa Y ahora está muy guay Porque ahora sí se me ve jugando O sea... Yo... Me parece... Me veré en un... Juego Vale Hostia, me he metido Y no he... No he consiguió... No he comprado... Objetos para... ¿Cómo? O sea, para curarme No tengo objeto para curarme No tengo Bueno, pues nada Consigo lo mínimo Y me voy Porque... No... No puedo jugármela Hace una cagada Es más Mi bella Para que me cueste menos He gastado 800 En 0, Ha sido una cagada Bastante gorda Porque no he comprado... No he comprado No he comprado pociones Vaya, básicamente Una cagada gorda Y el encantamiento Ya que estoy La voy a mirar 32.000 Y ya está Vale Ah no, sí No, no puedo mejorar Nada más Solamente podría mejorar El sombrero de madera 32.000 Vale Pues me viene bien también Vale Pues podemos optar también A hacer eso Y ahora pues Nos venimos aquí Es más barato Que 44.000 Opciones De esto 6 Vale Ah, solamente O sea, lo máximo Que se pueden comprar Son 6 Ya está Que me voy a quedar Sin nada Vale, pues 34.000 eran O 36.000 36.000 Me parece que era Vamos a soltar Los objetos Que hemos conseguido Un momentillo Ya ves tú Vamos a conseguir Una tremenda mierda Pero bueno Esto, esto Lo soltamos Esto y esto Lo soltamos Y esto No lo llevamos Todo Vale Que es difícil Porque es que no No somos Esa zona es muy difícil Todavía Porque no tenemos Ni la armadura Ni el daño Para matar A los enemigos Y yo no sé Cómo se avanza Tanto O sea Yo creo que soy La persona Que más lento Avanza en este juego Porque yo miré Y duraba 15 horas El juego Que dice Vale 15 horitas La hecha Por cierto Ya tengo God of War Sarnarok Ya podemos empezar En cuanto que termine Moonlighter Pero claro Que Si Moonlighter Ahora es El juego Más largo De la historia Pues ya me dirá Ya me dirá usted Pero bueno No hay prisa Tampoco Por pasárnoslo He picado puñetazos Tengo unos cojones Que me los piso Esto cuando consigamos Los 20 objetos Nos vamos Porque nuestro objetivo Ahora es Tan solo Comprar Y vender Nuestro objetivo Nada de pasarnos La mazmorra Ni nada de ella Eso Lo de gastarnos El dinero De poner la mazmorra Lo haremos Cuando ya Sepamos Fin por fin Que es nuestra oportunidad Que tenemos Bastante Posibilidades De pasarnos Lo tal Pero si no No lo hago O sea No lo voy a hacer No voy a gastarme Un dineral Que vale eso Aquí durta Ma no Bueno Estamos consiguiendo Bastante La verdad Bastante Objetito Bueno 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 Oye Me estás tocando Los cojones Madre mía Esto Destruye No sé qué Pues por esto Y esto ahí Esto destruye No sé qué Pues por aquí Venga Ya no destruye Nada más Ya tengo los 20 objetos Vamos a avanzar Un poquito más Pero Por completar Yo tío Es que Madre mía La de tortas Que me tiene Como tengo Para curarme Pues Seguimos Cogiendo No sé Si irme ya Y guardarme Estas pociones Para Momentos más Importantes Vamos a seguir Avanzando Si somos Unas máquinas Ay Deseo que he pillado Este es de los Que más daño Me hacen En verdad Buena coña Es que no puedo Llevar nada O sea He cambiado Uno por otro Vaya No puedo Cambiar nada Y ¿Qué decir? Ah vale Mira por ejemplo 20 Ahí esto Ya no es que No puedo meter Nada más Venga Venga Hombre Yo utilizo Una curación Vale Pues matamos A este Y ya nos vamos Vamos Por eso Pasamos la segunda Dista Y nos vamos Es que hasta esto Me hace fecha de daño Estoy consiguiendo Lo de la vida Pero poca cosa más Mierda Pues no me he metido Vete 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 No me la quería jugar Para nada Me he tenido que ir Ya está No pasa nada No pasa nada Voy a mirar En el directo Como está yendo Aquí está súper chulo En plan La cámara Me encanta Ha sido un regalito De mi familia Vale Nos venimos aquí Estamos de noche Así que hay que Dormir primero Y luego ya Con todo lo que teníamos Antes Que bien Bueno Tampoco Tampoco muchas cosas Pero Podemos ir poniendo Vende esto 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 Y ya está Y ahora aquí Esto 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 Y esto Y a ver Si vamos llegando A buenas cifras Porque estamos ya Que parece Que la inflación Ha llegado A nuestro A nuestro poblado La gente No puede comprar Cosas Caras Y Bueno Esto no Esto no Y voy esto Esto Y esto Lo demás Lo he soltado Todo 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 lo que tengo Aquí Menos Esto Lo puedo vender Voy poniendo Cositas aquí Y si hay una tonterilla Esto Por ejemplo Que vale muy poco Lo pongo ahí Esto A 36.000 No voy a llegar Obviamente En esta Pero Aquí vamos poniendo Cositas también Esto por 500 Vamos a vender Veremos 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 Los 500 Donde Se quedan Al final Pero ya son cosas Que valen Bastante caro Y tú dices Vale Venderla Me sale rentable Por ejemplo Esto Vamos a poner A 600 A ver si Cuela Y esto Vamos a ponerlo A 600 También Por si Cuela Y esto ¿Qué hemos dicho? 650 650 Claro La gente Se llama Lo barato Lo caro De aquí Si no En el siguiente Y si no En el siguiente O sea En este No En el siguiente Día que vendamos Quizás Podemos llegar Pero no No lo sé Lo dudo Pero al siguiente Seguro que sí Al siguiente Seguro que sí Esto Tengo que bajarlo Y tengo mucho dinero Porque lo estoy ahorrando Todo Si no No tendría Ni un duro Porque yo las cosas Las vendo Súper baratas Súper caras Súper baratas Aquí Y ya me queda Este objeto Y este objeto Y se acabó Joder Esto es 1900 Y le parece barato ¿Ves? Es que pongo las cosas muy baratas Oye Pues no he llegado En esta Por poco Porque he puesto Las cosas muy baratas Si no Hubiese llegado Fafi A 36.000 En un momento Madre Ya ve Es más He llegado He llegado He llegado He llegado Toma ya chaval Hoy he vendido tela Cuidado Un ladrón Un ladrón Y aquí valen Las cosas muy caras Vale Esto está caro Con lo cual Lo vamos a poner 600 Ya podemos mejorar Las botas Las botas Es lo que podemos mejorar ¡Eh cabrón! ¿Dónde va usted? ¡Qué capucho! Y esto también Estaba caro Ha empezado a 1.350 Y lo voy a poner a 1.300 Ya no me quiero imaginar Oye Nada Que esto lo voy a tener que poner a 500 Venga Señores Que queda esto Y ya está Y ya me voy Se escucha bien En el micro y tal ¿No? Pues acabo Muy bien Muchas gracias por todo Hoy ha sido el día Que más he vendido Ya ve Tela ¿Cuánto he vendido? Madre mía 32.482 Tela Vale pues Cogemos Nuestras cositas De Esto Y esto Y vamos a mejorar Nuestras botinas Bueno vamos a mirar Que sean las botas Que O sea que no son las primeras botas Sino que Estas son las botas De De tela Yo creo que sí Que son las primeras En verdad Que no las he mejorado Ni siquiera Botas de tela Sí Yo lo que necesitaría Serían estas Botas de tela 2 Bueno por lo menos Encanto Estas ya O me las quedo Uy es que estoy a nada De conseguir la La chapa Ahí está La La pechera Es que es necesaria La pechera es necesaria Con lo cual Nada Dejamos Cogemos Nuestros Objetos Y luego ya iremos encantando Cuando ya Vayamos cogiendo Pues claro Cuando ahora le encanta Cuando lo compra Otro ya No sirve de nada Así que lo puedes No No Ya es que no te encanta Te lo digo Yo esto no lo tengo Bueno Cuanto daño Me va a hacer Otra vez no he cogido Otra vez no he hecho Pociones Bueno porque tenía 5 Tengo 5 de De antes Pero vaya En cuanto que se me gaste Me tengo que ir Coño Que rápido he llegado aquí Mira Subido de vida Subido de vida Que valen caro Claro quizás Míterme Muy rápido En el Más borrador No es lo más Lo más conveniente Pero bueno Aquí dan Mayores objetos También Mi vida No sé Que no sé Cuanto Que me salía La cita No 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 Te mato Te mato Ya cuando se me gaste Me voy No Es que Tors Te mato Ya tengo 20 objetos Como veis que ninguno son para ninguno Y ya está Vamos a llegar Hasta La batalla final O hasta que me caben los Los bichitos estos Vale Ya no tengo nada Uy Ya no tengo para nada O sea No me puedo llevar nada Que hago entonces Sigo Me debería de ir Porque esta es chunga A ver que de lo que ya tengo hueco Eso si se va Aculando A lo mejor Llevarme Más cosas Pues Sirve para Más Más dinerito También te digo Que puedo morir En el intento Ya después de esto me voy Ah Esto no me lo puedo llevar Y esto vale dinero Bueno Pues nada Esto y esto no lo puedo poner Si Ya Je Vale Vale pues ya está Ya me voy 1200 Pero bueno Ya llegamos Para Ole ya estamos Es que tenía la conexión La mala La que no es para lo de streaming A ver A lo mejor Esa conexión si la pongo Para ir a Para descargarme cosas O algo así Hostia Es que claro Hablo ahí Pero no Tengo que cambiar ahí Si para descargar cosas O cosas así Pero Para streaming Una conexión más estable Y tal Pongo la de 5G Mucho mejor Hola Ana Ay esto no Esto no necesito yo Y esto Veis es que esto me da tela Y si Lo subes 5 Pues me da Más tela Incluso Esto Esto Y esto Y esto Esto lo podemos subir A esto Y esto se queda tal cual Ahoguimos la tiendecita Lo que no nos sirva Para vender Lo vamos a ir dejando aquí Como esto Esto Y esto Y a lo demás Lo vendemos todo Esto Esto lo ponemos aquí Y ya con poco que consigamos hoy Con poquito que consigamos Ya está Conseguida la pechera Nos quedamos con 0, De dinero 0, 0, 0, 0, 0 Pero bueno Es una inversión a largo plazo Para conseguir Intentar Conseguir La segunda mamorra Que yo creo que con una pechera fuerte Ya podemos Optar a hacer cosas chingonas Venga hombre Pues lo voy a dejar tal cual No voy a cambiar de precio Lo he subido tan solo 10 Lo he subido tan solo 100 Y ya está la gente quejándose Tío No 100 Es que no soy una Esto y esto Lo ponemos aquí Uy Me han dado un premio Esto tiene que valer Lo menos 100 Ahorra 2 Toma Supera 50.000 Hostia Es que supera 50.000 No me voy a coscar ni siquiera Sí que incluso Consiguiendo lo de 44.000 Me voy a quedar con bastante dinero Sí, sí, sí Me voy a quedar con dinerito Mira esto lo podemos vender Porque tengo bastante Y nos vamos a poner por 200 Y esto lo dejamos tal cual Vamos señores Compren, compren Uy Se ha acabado Se ve que esto Es barato Y esto también es barato Es caro, ¿sabes? Lo he puesto a 100 Para no 20 Perdón Que aquí tengo un ladrón Por aquí Wow, voy a llegar a 70.000 No porque la gente Esto es rata Y esto como Yo Es que lo pongo He empezado a 80 Y voy a terminar En 70 Tocando los cojones Esto es 44 monedas Para eso me las quedo yo Esos objetos Venga, vamos Llevarse esto, señores Que es día de terminar La tienda ya ¿Verdad tú con el ladrón o qué? El pícaro El pícaro Abuelillo Lléveselo Oh, abuelillo Abuelillo le parece caro Esto He bajado 500 Abuelillo Toma Venga Pues todo para vuestra puta casa 29.000 He conseguido Ganar 30.000 hoy Madre del amor Vamos Vamos a coger Nuestras cositas Que necesitamos Esto, esto, esto Esto, esto Y esto Hola Están viendo Mira, que cámara más chula Este bien, ¿no? Carme, viene de ahí Un juego De vender cosas Y después conseguir cosas Venga Adiós Conseguimos la coraja Sí que sí Ya la llevamos puesta Sí Ya nos faltaría tan solo Las botas de Esto lo quitamos Como esto Y ya solamente tendríamos Que conseguir Esto Sí Las botas de tela 2 Y no tengo dinero Para mejorar Pero me quedo con 27.000 Habiéndome gastado 44.000 O sea, está bien Estante bien Vamos a comprar pociones Vale Vale Y tú Encantamiento Ya tendría Encantamiento Podría encantar 32.000 Esto y esto Para el siguiente Lo hago Para el siguiente Lo hago Mejoro esto Y mejoro esto Y ya está Pues sí Para el próximo En próximas ventas Que son 32.000 Pues se consiguen Esferocoma Y mejoramos Nuestro armamento Con lo que me ha hecho Mejorar la arma Pero no sé si No sé si No diré No sé también Me va a mejorar La defensa O sea El pelearme El pelearme Contra enemigos Que no No me hagan Tanto daño No sé si eso Va a servir o no Nos vamos a poner Uno aquí ya Esto nos vamos aquí Noto que voy más lento Noto que voy más lento Pero eso Mejorándolo Supongo que Que servirá Lo único que veo Rintable De mejorar Es la cama Porque me dan 50 vidas extra Eso está bastante bien Coño Qué rápido Nunca había pasado Vamos a demostrar Nuestra valía Vamos a meternos Directamente al lado Que no sé Si llega Si es buena idea O no La verdad No sé si es buena idea A mí me sigue haciendo daño A mí me sigue haciendo Pecha de daño Los bichos estos Me cago en su puta madre Yo no me lo veo ¿Qué hago? ¿La hago? ¿La hago? Es que eso no vale El primero no vale Mátalo Maté Y Yo me he enfrentado Súper poco enemigo Y ya estoy en la mamá Más morra atrás ¿Sabes? Eso nunca me había pasado Y me Que me he gastado Me he gastado algún Algún helixi Sí, no Uno, ¿no? Lo parece Sí, uno En la tres ya habíamos estado Si no me equivoco La que no hemos estado nunca En la cuatro Buah Me ha tirado Hijo de puta Buah, esto ya es demasiado Sí, 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 sí Demasiado, demasiado ya Espérate No me lo puedo poner Uy Chungo, ¿eh? Chungo, chungo, chungo ¿Esto qué pasa? ¿Se cargaría esto? Vale, pues nada Ah, no Esto es lo que manda a casa Ah, pues vamos a mandar esto Me da igual ¿Y esto manda algo? Sí, también Pues vamos a mandar esto Tengo miedo, ¿eh? Buah Ahora para curarme Necesito mucho más Mucha más vida Bien, bien No está mal Hombre Si nos vamos a ventar En En la batalla final No creo que lo haga O sea, no creo que lo vaya a hacer Copia este Al volver Para eso Copio Esto Que necesito ¿Sabes? Como Para curarme todo Necesito lo menos Ya tengo que gastarme más dinero En ¿Qué hago? ¿Lo hago? ¿Cuánto vale eso? 8.000 Volver a casa Y todo eso ¿Sabes lo que digo? Hmm Mira, lo voy a hacer Lo voy a hacer Porque me veo con fuerza Venga Vamos a hacerlo Nos quedamos aquí Abrimos la puerta Volvemos Nos aseguramos De que podemos vender cosas Compramos Eh Pociones Bastante Pero de las buenas No de esas chumillas Y ya después Pues nos ponemos A intentar Hacer la tercera Mazmorra Que en verdad No sé por qué lo he hecho ¿Verdad? Pero bueno Vamos aquí Hacemos así No Todo para acá No, todo no Eh Tú no Tú no Y tú tampoco Y ya está Esto tiene que ser Para algo Esto vamos a investigarlo Nosotros ahora Antes de entrar A la batalla final Menos mal Que tengo ahorrado Ahora me voy a quedar Sin un duro Porque me va a matar Pero bueno A ver Necesito de De los otros También Vale, vale, vale Vale, vale Hostia Y el que no me dan 75 puntos de salud En vez de 40 Vale, vale, vale No está mal Lo que pasa es que esto ya vale En un pastidad Esto ya por ejemplo Vale lo suyo Me voy a llevar Tres Venga Ya vale en tela Su puta madre Claro, esto No Me voy a llevar Esto y me voy a poner Esto Para la batalla ¿Sabes? Que veremos A ver también ¿Esto qué es? A comprobar ¿Esto qué es? Golem volados Quedó para recoger Materiales caídos Para reparar Golem con ellos Veo este modificado Cuyas hojas Son tan afiladas Que una espada Pero no estoy entendiendo ¿Esto para qué es? Bueno Quizá lo que Dios quiera Con el árbol este No le hacemos mucho daño Ya nos ha costado matar Al Al del nivel 2 Pero bueno No sé Me parecía importante Hacerlo El día de hoy Vaya Su puta madre Ahora voy a tener que gastar Porque se ha bajado el volumen Siempre Tiene bug De volumen Esto Uy Como me ha puesto Vale Y ahora volvemos Hacia atrás Primero Nos curamos Vale Y ahora esto Ponemos uno de más aquí Y bueno Ahora sí que sí El boss De la mazmorra La mazmorra forestal La primera nunca lo hemos hecho Caníbulos mutai La primera no lo vamos a hacer Porque no nos vamos a ver La mecánica Ni nada de ello Pero bueno Supongo que serán parecidas A lo demás Es que no hago nada Vale Vale no hago daño Es lo primero No tengo vida Y si esto Mataba a los bichos Esto me quitará Vale Y le hiciera daño Pero es que no le hace daño Vale Ya no tengo vida Me voy a quedar enganchado y menos más Mierda No Andai No 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 saquea nada Saquea poco Saquea muy poco Pero no hago daño Eso es lo malo tío ¿Por qué no hago daño? ¿Necesito un arma mejor? La tengo mejora al tope O sea La tengo mejora al topísimo No me diga Que no ¿Cómo? ¿Cómo? O sea Que tengo que venir aquí Y comprarme otra más Otra lanza más Por favor 64.000 Y es que necesito de todo Necesito tanto las botas Tanto las botas como lo otro Y esto como se consigue tú Esto no lo he visto yo nunca Y tenemos un problema entonces Como no lo haya visto nunca Pero bueno ya está Vamos a dormir No he perdido nada Porque no me he llevado nada He perdido dinero Vamos a dormir Mejoramos Podemos encantar al tope Tanto las botas como Como la armadura Como la pechera Y ya a partir de ahí Intentarlo de nuevo Sabes todo Claro aquí he tenido suerte De que me he puesto Me he plantado en la última De la batalla Muy rápido Con lo cual Creo que es algo Y es que no tengo nada Para vender ahora Mucho Pero bueno ya está No pasa nada Esto tiene que vale 1100 Lo menos Eso no vamos a conseguir Mucho dinero Pero bueno ya está Una láttima Una láttima Ya sabemos que Las La esencia de esta naranja Tampoco la podemos vender O sea Son cosas importantes Esto tiene que vale También un pastizo Esto de 700 Lo menos Está chulo Y además No lo hemos dejado tan mal Si vamos a vivir Un poquito más Ya no es tan difícil No es tan difícil No te tienes que poner A liarte con Con los bichos Chiquitos Sino Esquivarlo y ya está Y pegad Y pegad Y pegad Y pegad Lo que no sé Es cuando aparecen los Los pinchos desde abajo Eso no lo he visto Eso no lo he visto O sea No lo he detectado La mecánica La verdad Esto es 1500 Lo menos Madre mía Todo barato Señora Todo barato Me la juego Y pongo aquí 2000 Pero 2500 A ver si eres capaz De comprarme el libro Cabrón Pulvo de velocidad Esto tiene que valer 2700 No menos Verás Verás tú Las caras que me van a poner Serio 1500 Es el libro Vale muy poco ¿Y eso? Ah Eso está bien 2500 Chaval Me acabo de ganar Y eso también Y eso es barato Madre mía Pongo si voy a llegar Voy a llegar a 3000 A 32.000 Para mejorar Ya ves 7000 me he ganado En un momento Madre mía Ya no tengo nada más Madre mía Y yo vendiéndolo Por una miseria Yo es que también Soy un poco tonto No Bueno Si Pociones primero ¿No? Es que esto vale Un huevo Vamos a hacer primero La encantación Encantamos La pechera La pechera O esto Hombre la pechera Es mucho mejor Me encanta esto La pechera Se mejora mejor Ya Vamos a mejorarla No tengo dinero Vale Y ahora aquí Opciones Pues compramos Las que se puedan Dos Me queda sin hundul O un día más Ya pues Ya tenemos la pechera mejora A ver En que cambia un poquito A ver si cambia esto Un poquito Pero es que Estela Estela Ahora necesitamos Otra vez Uno o dos días De De ahorro Total Es complicado A veces Es complicado A veces Pero ya no me hacen Treinta y tantas Ya me hacen Veinticuatro Solo O sea Algo de Joder Tampoco hay que ser Esta gilipollas Toma Digo no me voy a curar Vayamos a que encuentre Esto por si Tampoco hay que ir Lo encuentro Venga tío Y me pega Pues me venga A traer mi culo Bueno Ya estoy En la El El problema es que Tampoco le hago daño ¿Sabes? Al tío Al Al Final Final Al jefe Final Oye! Pa mi esto, pa mi esto... y ala. Esto realmente como que no sirve para mucho, pero bueno, se vende las cosillas y ya está. Si que ahora viene a pegarme. La disti no me suelta nada, bueno, se me ha suelto. Bueno, ahora para ahí no tenemos que quemar objetos. Ah no, ahí mono. ¿Pero por qué vale 800 ahora? O no sé. No estoy entendiendo entonces el temario. No, me pincho. Por el amor de Dios. ¿Dónde está el jefe 2? Y en verdad, si me encuentro... Adiós. Me encuentro la posibilidad de hacer la de este lado. No puedo tardar mucho en hacer esto. A 20, porque viene pollinica este. Aquí no sé cuándo sale, en plan. Me voy. Me voy. Ya en un tiempo, ¿no? En el que puede salir. Hay un tiempo. Por nada, me vuelvo. Ya tengo 20 objetos. Me voy. Toma. Espérate, 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 espérate. Que la palmaba tú en un momento. Porque me ha quitado vida. Ah, porque me ha bajado de 306. Venga, hombre. ¿Qué estafa es esta? Me ha bajado de 306 a esto. Madre mía. Qué vergüenza. No sabía. Ya me ha pillado. Ah, sí, hombre. Yo he hecho ese aquí. Díguese. Ya está. Díguese. Ese bicho, ¿cómo coño lo mato yo? Contármelo, porque yo no lo sé. Y ahora he perdido todo. Ya está. Ya está. ¿No pierdas todo? ¿Pierdes dinero? Ya está. No, dinero no pierdes. No, tío. Ese bicho. ¿Cuándo aparece? ¿Por qué aparece? No sé. Nada, pero ya es que tengo que ahorrar. En cuanto que tenga 20 objetos me tengo que ir. Lo voy a ahorrar para conseguir que no me hagan tanto daño. No, no más que este me haga 32 daño. 44. 32 en la primera. 44 ya. No me quiero imaginar. En la tercera. En la segunda, ¿sabes? Y la tercera ya me mata. De un golpe. No me sale rentado. Voy a venir aquí y matar. No me sale rentado. Vení aquí. Y esto que hace, que hace 14 en el momento. Eso sí que me pone malo. Toma. Toma. Y ahora me pegan porque Dios quiere. No me pegan porque Dios quiere. Tengo alguno más que es tuya, sí. Ya está. Aquí no me parece nada justo el bicho. El bicho es la cohesa. Toma, 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 toma. Espérate, espérate. Hola, se acabó. Me voy a mi casa. Ya no tengo vida. Ya sí que tengo que tener cuidado. Porque a los bichos no les afecta a los caerse. Es que... Y luego a mí sí. Uy, uy. Que no me he muerto porque Dios no ha querido. Estoy viendo a ver si consigo más objetos. Por ejemplo, fuentes de vida, por ejemplo. Que eso hagan tela de dinero. Pero sin entrar en la zona jefe nivel 50 de vida me quita. Bueno, 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 bueno. No. Madre mía. Es que no tengo vida. O sea, no tengo... A lo mejor estoy utilizando una que no es... ¿Sabes? Una armadura que no es la adecuada para esta... Para esto. No. Es que no me pone... Esta es buena para esto, no sé qué. No. Ah, supongo que esta será más... Mejora. Espera, la da cero, pero... Yo qué sé, yo... Yo me estoy rayando tela. Sinferamente. Aquí 96.000 ya... Lo que me pide es el siguiente. Y aquí también 96.000. Madre mía. Y yo lo que quiero a esto es solo. No, no me pone que sea mejor o peor. Vaya. No, esto no. ¿Qué me hace falta? Y esto te lo voy a poner de oferta. Y esto también. Bueno, lo voy colocando ya para por la noche. Para por la mañana, querido. Es que esto vale más. Esto vale lo menos... 3.000. Vamos a dormir. Guardamos. Y a ver si con la de dinero que consigo yo siempre aquí. Nos plantamos para poder mejorar. O encantar de nuevo. Con 32.000 la parte de arriba de la cabeza. O sea, el casco. El casco. La parte de arriba de la cabeza es el casco. Ay, mira. Esto no lo he puesto a final. Esto. Vamos a poner esto y esto. Esto no. En verdad, voy a vender poco. Con lo cual, no creo que vaya por el... No sé si tengo más de esto. Ya ves. Acabó. Acabó. Ya no tengo más cosas que vender Es verdad que las cosas que tengo Son carillas, pero No tengo bastante Para llegar a 32.000 Que va Es que he puesto las cosas caras, la verdad Digo, esto Se viene hoy, pero no Mira, 10.000 Me he llevado 10.000, no está mal 14.000 me han soltado en vez de 10.000 Bueno, está mal Muchas gracias Esto sigue estando caro Vamos a poner en 2.500 En verdad, si vendemos esto A lo mejor nos plantamos Así que si en En 32.000 Bueno, si vendemos estas dos cosas Por el precio que tienen Si lo conseguimos Si no, no No, hombre Voy a tirar aquí un rato Vale, pues ya tenemos para mejorar O sea, encantar de nuevo Uno de nuestras armaduras Muy bien Pues ya Estamos cerrados ya Verdad, ya estamos llegando Casi siempre a 40.000 De 20 y eso No, esto no Esto no me hace falta Esto tampoco Esto tampoco Esto sí Esto sí Esto sí Aunque creo que no hace falta Llevarlo en inventario Con que esté Con que lo tenga En plan En el En el cofre En algún lado Te vale No hace falta llevarlo en inventario Pero bueno Ay, no puedo Vale, la armadura No la puedo O sea, la pechera Ya no la puedo mejorar más Pero esto sí Con lo cual Bien Yo quiero porciones De esto Dos Muchas gracias Dos Y de esto Tardado Ya Tardado el culo Ya está Ya me quedo sin hunduro De nuevo en la pobreza De nuevo en la pobreza Y esto nos lo ponemos aquí Nos vamos con el inventario Totalmente vacío Con una mejora más En En nuestro armamento Una mejora más En nuestro armamento Pero no de vida Sino de Supongo de fuerza De resistencia O algo Yo qué sé Yo ya estoy Delirando Delirando Si no puedo Aguantaremos hasta los 44.000 De conseguir las botas Que sería lo siguiente Que necesitamos O sea Lo siguiente que necesitamos No, lo siguiente que Que es más barato Básicamente No sé No sé qué vuelta he dado La verdad No, 25 me hacen Ya me hacen menos Venga Ya cada vez Me hacen menos Ya cada vez Me hacen menos Daño Y tú Vas a tirar A los bichos Pasas por encima Te están persiguiendo Tal ¿Puedes tirarlo? Sí, no Solo lo pensaría Una persona normal De corriente Me he caído ahí Un libro Para mí Historia del bloque Eso tiene que valer 10.000 Por lo menos Por lo menos Llegando aquí Aquí cuando llegamos A 20 Nos vamos Joder Cuando llegamos A 20 objetos Nos vamos Porque Si no Nos va a pasar Lo de Otras veces Y no No es momento No es momento De hacerlo Que pesado Tío La gente Tío Madre mía Vamos ¿Y yo? ¿Tú cuántas vidas tienes? Bueno ¿Y esto? Llega Monto En la 2 ¿No? No En la 3 Ya estamos Ya estamos Es que no sé Cómo Cómo Estármelo Del medio Simplemente No sé Cómo Quitármelo Del medio Que no sé Si tengo que llegar Al agua Bendita Esa No sé No sé Suelta Suelta Cosa Una chapa atrás No, mierda, me he curado Estaba justo aquí O sea Este viene aquí ¿Qué hago? Es que no sé lo que tengo Es que Ahí abajo a la izquierda pone un símbolo Pero no sé No entiendo nada La verdad Es que no lo entiendo Va a aparecer aquí Pero es que después me aparece ahí Con el bicho Y con todas las cosas que tengo Yo me iba Yo me iba No Si no lo haga, hombre 1200, bueno Con la cantidad de dinero que tengo No, con la cantidad de objetos que tengo en verdad Puede ser que Que vendamos bien Hoy también Además tenemos un libro que es Historia del bosque Y eso tiene que valer Una barbaridad Me tendría Claro La gente podría Meterse en internet Y poner El precio Que hay para cada cosa Pero Perdiría Perdiría totalmente su gracia No, esto no No, esto no Es Logitech Es una Logitech 1080 Eh 1080 No sé qué más HD Fue eso Full HD 1080 Eh, eh Cabrón Digo Que se lo quería llevar En verdad voy a vender poquito Me parece a mí Historia del bosque Pfff 5000 o menos Es un libro Con mucha importancia 5000 Ha sido un buen precio Toma De primera Esto ¿Qué pasa Jorge Asala? Esto va por aquí Y ya está Ya no tenemos más cosas que vender ¿No? No Lo que se acabe Se acabó Ya he ahorrado hasta 44.000 Que compremos las botas Exactamente Que ni de coña vamos a llegar ahora Pero bueno Y de coña he llegado a 44.000 Pero bueno No pasa nada Por lo menos ahora sí que podemos comprar Bastantes pocioncitas Que en verdad lo que he pensado es No gastarlas Y guardarlas todas Bueno no No tiene sentido Porque después Contra el bosque Como mucho Puedes utilizar 5 No puedes utilizar más Así que ya está O nada 20.000 Vaya día de mierda De venta Hoy ha sido Un lunes Hoy ha sido un lunes Ya ves 19.000 Acostumbré a hacer 40.000 De Dinero Porque Aquí el tío ¿Cómo está? Ah que es por el día No va Bueno Da igual Nos vamos a hacer Pociones Bueno en verdad Hemos avanzado Porque hemos subido Hemos llegado a Hombre Todo eso no voy a comprar Comprar 3 Si no nunca voy a tener Pues aquí estamos Jugando un juego Bastante chilling De nuevo año El primero del año Y Me he comprado Una cámara nueva Mira que bien se ve Mi video Calidad Calidad No me voy a gastar Si puede ser No me voy a gastar Nada de 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 objeto No sé de objeto De pociones Porque si no No Es que si no No ahorro nada No me he encontrado El primer jefe rápido En verdad Hombre Si encontrásemos Ahora El jefe final O sea Rápidamente El jefe Final Sería de puta madre Porque tengo Bastantes pociones Y de las gordas Tengo Bueno 10 Y de las gordas Pero claro No voy a tener Esa suerte No me han hecho Todavía nada de daño Le voy a vender Al tonto Paya este Y me la daño Casi No ve Ya me han hecho Daño No me lo veo Ya me han hecho Dove daño Eso es que me han dado Uh Me han dado Donde está Ahora sí que estoy Consiguiendo Mucho Ajá En verdad No me lo veo Tío El bicho Este Pero por favor Que alguien Me diga Cómo matar El bicho Este Por favor Si no No entiendo No voy Me ha soltado Me ha soltado algo No Hay una forma De matarlo La verdad Y ahora Me curo y tal Y ahora Entro Con tal bicho Este Y me viene El tío O sea El enemigo Tengo que matarlo Lo van a tener Pudido Ahí está ¿Qué es? ¿Qué hice yo? No te puedo matar Es que no me pueden matar El bicho este Es inmortal Oye Qué vida te queda Vale Gracias Se come bicho Se comen las Lo diré Se comen las Las pociones Las artefactos Vamos Vale Vale Me he metido En la tercera Más morra Y no debería haberme metido Pero Me he metido Buena chaval Las cositas Que voy a conseguir No Ese daño Que me he hecho Ha sido innecesario Ya me podía encontrar El bicho Rápidamente No Hay que apalme Me voy Mío 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 Bien Bien Mera más Mera más que mí Tú Si no La palmaba ahí Ahí la palmaba Ahí es donde me hace falta daño Y resistencia O sea No sé En qué momento Y cuándo Lo conseguiré Pero Esto ya he jugado Una hora No sé si Vendé Y ya dejarlo por aquí Viendo que no avanza Me estoy cansando Mira que este juego No es para cansarte No es para disfrutarlo Tranquilo Chilling Pues me estoy cansando Y esto lo vamos a subir Una amiguitilla Que la gente No se entere No Lo vamos a subir Vayan entrando Vayan entrando Ey Una espada Toma La espada Esto lo voy a poner aquí Aunque no me haga falta Pero Quién sabe cuántos Me hacen falta Cuando ya no me hagan falta Pues los vendo En verdad Ya me lo he gastado Tú Ya Ya no tengo nada Que vender La espada La vamos a poner Por 5.000 Por lo menos Ya no tengo nada Más que vender No Es más El tronco este No sé por qué No lo he soltado aquí Toma Es que Claro Estoy en el dilema De que Como compro ahora otra vez Muchas pociones Otra vez Pierdo todo el dinero O sea Lo digo ¿Cómo Entro en las mazmorras Consigo 20 objetos Sin que me hagan daño? O sea Sin tener que utilizar pociones Es que es muy difícil Es que es difícil Bien Bien Pues ya terminamos El día de hoy Hola Me ha gustado Esta casa Ya es que Llevamos tela De tiempo Con la mazmorra 2 Tela Tela Tú dices Vale En la 1 Te tiras rato Porque te cuesta Empezar Tal Pero En la 2 Ya podía ir Un poquito más rapidito Que es que Yo no sé cuántas veces He entrado ya En la mazmorra 2 Ha conseguido objetos Nomás Mira 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 Claro Si la cosa es Lo guapo estaría En llegar rápido A la A la final Pero es que No sé No sé cómo Encontrarla Nunca la encuentro Rápido Tengo muy buena suerte Tengo la mazmorra 3 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 nada me ha quemado, me he quemado boom no me lo quedo, pero y si se como fue algo ahí nada, que por aquí no hay ¿ves? y ya he tenido que gastar una una poción porque se ha apoyado ya me he pasado, doy la parte de arriba y la parte de arriba no irá yo quiero encontrar al jefe ¿esto qué es? que se lo carga lo dejamos aquí y esto que lo dejamos aquí y esto lo dejamos aquí y ya está no, ah no, esto también lo destruye, sí por esto, por esto bueno, que ya no me voy a llevar nada de nada eh, ya me he pasado la parte de la izquierda también y no irá venga Nada, yo creo que no me voy a vallanar Voy a estas cosillas, pero... Mira, y esto también Claro, y me da a mí Porque yo he ido por ella No es que me haya dado, es que yo he ido por ella Esto vale en dinero, tío Claro, es que eso vale dinero Mira, pues esto es lo que vamos a usar Vamos a... Y nos va a llevar esto ¿Qué hago? ¿Lo intento? Tengo tela de... Tengo tela y no... Y no es que haya mejorado mucho No sé, sí, me parece extraño A ver, es que sí, que hay que matar segundo O sea, mira, segundo lo matamos, fácil Ah, bueno, pues nada A una mala huyo Por lo menos no tengo el bicho ese Asqueroso que me tiene... Persiguiendo todo el rato No voy ¿De dónde salió eso? Ole Venga Ay, que... He vuelto para... No, para abajo, para abajo ¿Qué hago? ¿Sigo? ¿Sigo? Venga, vamos a seguir Si tuviera la suerte Encontrarme rápido El bicharraco ese Guay, aquí no puedo llevarme nada Aquí no puedo llevarme nada Cosilla esta Pero ya está Las cosas nutritivas estas que... Que si me voy a llevar bastante ahora Mira, hemos llegado el jefe fina, tú ¿Qué hago? Espérate Vale Aquí Hacemos esto Y nos vamos Yo sé que hay bastante dinero Pero lo vamos a intentar La otra vez fue a la segunda Cuando nos lo pasamos Ahora ya sabemos más o menos las mecánicas Tenemos muchas cosas para poder comprar pociones Se puede venir, ¿eh? Se puede venir El último intento A la épica A la épica Uy 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 Quiero ver si tengo cosas Esto me lo llevo Esto me lo llevo Esto me lo llevo Y esto me lo llevo Y ya está Y ahora venimos aquí Pociones De la gorda Ya está Tampoco me hacen mucho O sea, solamente puedo llevar equipada Cinco ¿Sabes lo que te digo? No puedo salir Y equiparme otra cinco Eso en un futuro seguro Que Que se puede cambiar En plan Pueda llevar más O lo que sea Seguro 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 En verdad Eso lo puedo dejar ahí Vender todo Comprar cosas Yo que soy gilipollas También te digo Otra vez a bajar volumen La otra vez También pasó Bueno Vamos a venir aquí Vamos a antiguarnos de nuevo Y entramos A la malvada zona Del malvado Malo hecho A ver si Sí, sí, sí Somos capaces Es verdad Que hay que ir Muy lentito Poco a poco Pegando Pim pam Pim pam Hacemos poco daño Eso hay que tenerlo en cuenta No pasa nada Hacemos poco daño Esta vez Puede ser un buen intento Obviamente No Tiene por qué Ser Por ejemplo Ahora Ha sido un daño Que me han hecho Innecesario Pues no me he dado cuenta De que estaba el tío Lanzando las cosas Verdad que como Nos vayan matando Poco a poco Poco a poco Se te van a acumular Los bichitos estos Ya lo te digo Claro No me he mandado Buah Este intento Ha sido malo Este intento Ha sido malo Es que no hago daño Me ha dado Ya me queda nada más Un Intento Fatídico La verdad No, ya no me queda Lo maté Lo he matado Lo he matado Vamos ya Chaval Sin vida Tú estabas Madre mía Sin vida Que estabas Que bien Joder Caprón Y los jefes Son complicados Los jefes Son difíciles Fuera coña Los jefes Son muy difíciles A ver Los puedes pillar tú Pero Joder Cabeón Joder 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 Vámonos Uff Sin vida Y sin nada Que estabas tú Madre mía La segunda llave La segunda llave La segunda llave Quiero conseguir que me dé un infarto Tu abuelo estaría preocupadísimo Si aún estuviese entre nosotros Preocupado y orgulloso Puedo imaginármelo Mi nieto Un mercader que ejecuta guardianes ¿Os lo podéis creer? Que hombre Tan estresante como tú En nombre de la ciudad Te informo de que la mazmorra desértica Está abierta al fin Insensatos Cerramos la mazmorra por una razón Además Hay otra expansión De la tienda En el tablón de la ciudad Moonlighter empieza a parecerse A su antigua versión Mucho más ajetreada Toma Todo esto podemos Bueno pues que podemos Vender ahora de todo Mira El banquero Interesado en que tu dinero minte Pon tu dinero en mis manos Y lo haré crecer delante de tu ojo Firmado el banquero O el banquero ya En un momento más De lucidez Vamos a hacer Vamos a colocar las cosillas Para vender Vamos a vender Y nos vamos Y ya lo dejo por aquí Y ya lo dejo por aquí Pero es que esto va a ser Tela de dinero Esto va a ser mucho dinero Con lo cual Me gustaría tener O sea Me gustaría irme Con el dinero ya Notas de carnívoros mutais Es que esto Tiene que valer Diez mil lo menos Esto Semillas de carnívoros mutais Bueno Dos mil cada una Esto va a siete mil Y esto ya ves Esto va a cinco mil Ahí tengo que dormir Ha sido pura chiripa Porque yo creía que me mataba Es más Estaba diciendo Todo el rato Mal intento tal Me he quedado sin pociones Muy rápido también Me he quedado sin pociones Sin pociones Muy rápido Vamos a ir cogiendo también Las cosillas de aquí Por ejemplo Esto 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 No eso no Esto no Esto si Esto si Esto si Y ya está Lo demás Todo esto se vende Y a lo demás no Bueno Faltaría esto Dejarlo aquí Esto aquí Esto Bueno No Esto no lo dejamos aquí Que si no después se me olvida Que lo he dejado Alá Eso vale mucho dinero Comer Guay Le he subido bastante A lo menos Con dos mil quinientos Está bien Eh ¿Qué ponemos aquí? Aquí no Ah Aquí esto Hombre La señora rica Me compra lo más barato Hija de puta Qué cabrona Esto me va a subirlo Un poquito más Quien La gente no se vea enterando Que lo voy subiendo Uy Se lo lleva Siete mil Tabal Vale mucho dinero Quizá me he pasado En diez mil Nueve mil No más Como vengo Un ladrón aquí Y me quite Eso de nueve mil Me puedo morir Me da un chungu Vaya Ya voy a poder Comprarme las botas Jeje Me fui al soñar Esto sigue bajando Hay que seguir bajándolo Y tres Y tres Y tres Y tres Y tres Se me el tío Pero bueno ¿Cómo no va a ser? Amuleto Carnivorous Ah no Esto no lo vendo Esto es para mí Es más Me lo puedo poner ya Pasa que no sé Que hace Espera Anillo que incrementa La vida de su portador A coste A reducir Su poder defensivo Su puta madre No Entonces no Más defensivo Más Anillo que incrementa La vida de su portador Un 5% Pero que intenta llamar Al merodeador Es que su portador Ataca Ah Que por esta Es culpa suya Bueno Da igual Lo dejamos Y esto Anillo que incrementa La vida de su portador A coste de darle El peso de un golem Ah vale Vamos a cambiarlo Para llevar algo Diferente No Es que hoy Tengo cosas caras Lo siento Hoy tengo cosas caras Joder Esto sigue siendo caro Yo flipo Con la ente Ah Ahora Ahora Nada tío ¿Lo vendo O me lo quedo? El chico Puedo vender Por 11.000 A menos A un guerrero Pero me lo voy a quedar Me lo voy a quedar Por si acaso No nada Que aquí la gente No quiere comprar Cosas caras Pelotas de esta Valen mucho Ya me quedan No hay menos Laminadas de desierto Y esto Esto tiene que ver Poco La verdad Y ya está Ya Lo que se lleve La gente Lo que terminaría Llego 71.000 No está mal No voy a llegar A 90.000 Del banquero Las cosas como son Señora De verdad Soy unos rancios Al final voy a tener Que bajarlo de precio Incluso 80.000 Ah, se acabó el día Es la primera Es la primera vez Que se me ha acabado el día La verdad es que Tengo muchas cosas Por vender 68.549 De monedas Bueno pues nada Nos vamos Dormimos Y se acabó el día Por hoy Muy guay La batalla final Épicamente La hemos conseguido Ya sería La tercera Mamorra Esto ya lo dejamos Para otro día Nos vemos ya Mañana Un saludo Ay Un saludo Adiós Adiós Ahora tengo que ir Cambiando de cámara ¿Cuánto tal? Adiós 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 Adiós